Estadística Descriptiva Estudia los métodos empleados para la recolección, la organización, el resumen y análisis e interpretación de datos. Esto con el fin de obtener validez en las conclusiones y poder tomar decisiones de manera razonable y efectiva. Esta es una buena definición de estadística y es la que tomaremos para nuestro curso. ¿Cuál es el objetivo entonces de la estadística? En primera instancia recopilar la información, ordenarla y poder presentarla de manera adecuada. Si bien podemos deducir que a partir del análisis de datos, de respuestas o interrogantes, podemos hacer una proyección futura, que es en cierta medida el trabajo de la estadística inferencial. Pero veamos algunas aplicaciones de la estadística en la administración de empresas. Si bien, tomando la definición anterior, podemos ver que hay una gran utilidad para el administrador de empresas, puesto que a través de la aplicación de procedimientos estadísticos, se pueden predecir algunos sucesos futuros. Con cierto grado de exactitud y eso evidentemente va a beneficiar profundamente a la organización. Pero miremos algunos concretos ejemplos de ello. Por ejemplo, en el mercadeo. Quizás podamos ver una proyección de qué clientes les generan mayores beneficios a la empresa. Qué zonas o regiones son las que generan mayor volumen de ventas en unidades monetarias. Cuál es el nivel de rotación o permanencia de los clientes. En qué etapa del ciclo de vida se encuentra cada uno de sus productos y el nivel de satisfacción de los clientes. Esto lo podemos saber a través de encuestas que podemos analizar a través de métodos estadísticos o estadígrafos. Otro de los ejemplos es en la parte de operaciones. Podemos ver qué reparaciones son más comunes, por ejemplo, en el último trimestre. Qué tipo de reparaciones han generado mayores gastos para la empresa. La capacidad de los diferentes procesos en materia de costos, productividad y calidad. Y en finanzas, el cálculo del coste de todas las operaciones también puede ser una gran herramienta. Y en qué momento se alcanza el punto de equilibrio, etc. Entonces vemos que son grandes las aplicaciones que podemos tener de la estadística en la administración de empresas. Esto es una reseña histórica. Más detalle lo pueden profundizar en el material. Y nos vamos a centrar entonces en los conceptos básicos de la estadística. El primer concepto es qué es la unidad de análisis o de investigación. Entonces, este es el elemento al cual se investiga, en el cual vamos a centrar nuestro estudio estadístico. Esta unidad debe ser coherente con el tipo de investigación que querramos realizar. Y debe tener en cuenta las características que posee el elemento no sean ambiguas. Es decir, que sean entendibles y que permitan mediciones y comparaciones. Otro de los conceptos fundamentales de toda la estadística es la población. La población o universo. Es decir, es el conjunto en el cual están los elementos que queremos estudiar o estudiarles las características. Por ejemplo, los docentes de una institución educativa. O las empresas de un sector productivo, puede ser una población. Los barrios de una ciudad. Los artículos vendidos en un supermercado. Y las calificaciones de una aptitud o de una prueba de aptitud. También es un buen ejemplo de lo que significa la población. Tenemos que ser claros en que la población puede ser finita o infinita en el número de elementos. Se estima que una población es finita cuando el número de elementos que la integra es conocido. Por el investigador. Por ejemplo, los barrios de una ciudad. Es un conjunto finito. Es una población finita. Los docentes de una universidad. Los operarios de una industria, etc. Mientras que para la población infinita, obviamente no se puede conocer el número de elementos de los cuales está el total de la población. Por ejemplo, en los lanzamientos de un dado. No hay un límite. El número de veces que una persona puede pasar por un sitio y demás. Esos son algunos ejemplos de población infinita. Veamos entonces ahora el concepto de muestra. La muestra puede ser un conjunto de elementos seleccionados adecuadamente de la población y que tienen una característica que es asociada con la población. Al seleccionar la muestra, lo que se pretende es que el análisis que se haga sobre ella pueda ser extrapolado o las conclusiones que se hagan puedan ser extrapolados a toda la población. Por tal razón, esta muestra debe ser representativa. En la mayoría de estudios, se procura que el número de elementos de la muestra sea cercano al número de la población para evitar errores generados con el muestreo. Sin embargo, en muchas ocasiones es imposible llegar a un dato cualitativo o a un número muy cercano al de la población. Entonces, por el fin de optimizar los recursos de tiempo, dinero y etcétera, se asumen algunos errores generados por la diferencia entre el número de unidades, entre la muestra y la población, y se acude al muestreo. En los casos en los cuales el número de elementos de la muestra es igual al estudio de la población, es cuando se denomina que es un censo. Y ahora miremos el concepto de parámetros y estadígrafos. Los parámetros son medidas cuantitativas que describen las características de una población. Entre ellas están entonces, por ejemplo, la media diatmética, la varianza, el coeficiente de variación, entre otros. Es decir, estos son los estadígrafos, son como las fórmulas matemáticas con las cuales podemos analizar los diferentes datos o características que nosotros tenemos a través del muestreo de una población. Y ahora miremos lo que significa variables. Las variables son características o propiedades de una población de las cuales queremos sacar estadísticas. Por ejemplo, ejemplos de variables. El coeficiente intelectual de los estudiantes de un grupo puede tener diferentes valores. Esa es una variable. El estado civil de los empleados de una organización también es un ejemplo de variables. Existen distintos tipos de variables. Entre ellos están las variables cualitativas. Son aquellas que representan atributos o características y que no permiten una representación numérica como tal. Ejemplo de ello, entonces, el estrato socioeconómico de una población, el estado civil, la profesión, el color de una flor, entre otras. Este tipo de variables, entonces, como lo dijimos anteriormente, no se le puede asociar un número como tal, sino una característica. Por ejemplo, en el estrato socioeconómico podemos decir estrato 1, 2 y 3, pero lo que estamos haciendo con los números es categorizar la variable, más no tenemos información del número como tal. Otro tipo de variables son las cuantitativas. Estas sí permiten una asociación numérica y ese número sí me da una información como tal de la variable. Por ejemplo, el salario de los empleados, me puede decir quién gana más, quién gana menos. Estos números sí son representativos como tal. La talla de una persona, quién más alto, quién es más pequeño. El peso, el número de hijos de una familia, el número de artículos vendidos en un almacén, son algunos ejemplos de tipos de variables. Entre estas variables cuantitativas, a su vez, tenemos dos tipos de variables, que son la variable discreta y la variable continua. La primera de ellas, la discreta, es aquella que toma valores aislados, es decir, no admite valores intermedios entre dos valores específicos. Por ejemplo, el número de hermanos de cinco amigos. Entonces, tenemos que el primer amigo tiene dos hermanos, el segundo tiene uno, el tercero tiene cero hermanos, el cuarto tiene un hermano y el quinto tiene tres hermanos. Obviamente, no se puede decir que este tipo de variable, yo puedo tener dos hermanos y medio o 2.5 hermanos, son variables que solo admiten valores discretos. En cambio, la variable continua sí permite valores intermedios. Por ejemplo, la altura de los cinco amigos del ejemplo anterior, si le preguntamos al primero, 1.73, hay un valor intermedio entre 1 y 2, que es .73, el otro amigo tiene 1.82 de estatura, 1.77 el tercero, 1.69 el cuarto, y 1.75 el quinto. Entonces, este es un buen ejemplo de variable continua, en el cual sí tenemos números decimales como tal. Para el próximo video, entonces, empezaremos describiendo los tipos de estadística, y después empezaremos describiendo un pequeño ejemplo de estadística inferencial. Nos vemos en un próximo video. Gracias por su atención. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina